¿Qué travesuras nos trae el capo para esta temporada? Le hace muchas maldades al Aurelio, le hace muchas zancadillas. Parezco como el personaje de los Muppets, de esos que ponen bombas, ¿te acuerdas? Como el que pone bombas y bombas y bombas, le va a hacer la vida imposible al Aurelio. Se alía con otros enemigos. Y vienen muy chistes y cosas cómicas muy fuertes. Van a divertir mucho. Definitivamente gozamos de tu personaje, pero ¿también le vas a hacer la invite imposible a Belén? No, ella me la va a hacer a mí imposible. Sí, no. No, eso es una culebra. Una culebra. En la cama, también. Muy bien. Gracias por esa adicional información. Ahora, has estado desde el principio en esta franquicia. ¿Cuál crees que ha sido el secreto para mantener ese éxito? Yo creo que ustedes, el público que les gusta tanto la acción y les gusta tanto esto. El público es el que dictamina qué es el éxito y qué no. Lo bueno de estar en el éxito es estar ahí. Pero yo creo que en este momento la calidad del producto. La gente va a ver una serie muy poderosa, muy bien hecha. Con mucho dinero. Muy buena producción. Estamos lejos, estamos lejos de lo que antes hacíamos. O sea, aquí en este momento estamos haciendo unas cosas de una calidad impresionante. Como te podría decir que no tengo nada que envidiarle a nadie. O sea, me siento trabajando como en Hojibuy. Con unas... Las cámaras, las locaciones. Telemundo no escatiman gastos. Bueno, con respecto a esta serie, ¿no? Lo que he visto es... Yo pensé que era quien me iba a sacar un... Yo dije, no, venga. Sí, mucha calidad. Pues muchas gracias. Felicidades esta noche. Que disfrutes del capítulo. Y me das tu opinión ahora, ¿listo? Que te quiero entrevistar ahora. Oh, ¿a mí? Sí, a todos. A ver cómo les parece. Al final. Muchas gracias.